Quiero amanecer junto a ti En tus sabanas de miel Con mis manos en tu piel Quiero amanecer junto a ti Nunca más verte sufrir Vamos juntos hasta el fin Quiero besarte entero, amor Vamos juntitos hacia agua y amor Luego a Luquillo va a tomar el sol Estar contigo es puro de amor Bailando junto a ti Yo quemándome en tu cuello Tú te mueves hacia mí Fuego aquí que está bailándote Bebé, me llevas Bailándote, bebé, me quemas Me dice cielo Juntitos, juntitos, vaciaba y amor Luego a Luquillo va a tomar el sol Estar contigo es puro de amor Estar contigo es puro de amor Bailando junto a ti Yo quemándome en tu cuello Tú te mueves hacia mí Fuego aquí que está bailándote Bailándote, bebé, me quemas Bailándote, bebé, me quemas Fuego aquí que está bailándote Te mueves hacia mí Estar contigo es puro de amor ¡Gracias!